Bueno chicos, vamos a explicar el siguiente problemita que por ahí un suscriptor quiere que le explique referente a lo que es las probabilidades. Este es un tema que aparece en la página 179 del libro de Esmate de sexto grado. ¡Upa! Este muchacho sí que va súper adelantado. Bueno, ni modo, hasta me dejó con mis videos. Pero bien, ¿qué le vamos a hacer chicos? Bueno, el problema dice de la siguiente manera. En una bolsa oscura se tienen pelotas de tres colores. Azules, verde y rojo. Al extraer una, en literal A dice cuántos casos posible hay al realizar la extracción, literal B. En cuanto a casos se cumple que la extracción se obtiene en una pelota azul. Y literal C utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Bueno, para poder contestar esta preguntita chicos, bueno, vamos a hacer aquí la bolsa. ¿Qué le parece? Aquí tenemos la bolsa. Bueno, esa es mi bolsa papá. Dice de que en una bolsa oscura se tienen pelotas de tres colores. Azul, bueno, pagamos una pelotita azul. Verde, bueno, como no tenemos verde chicos, bueno, vamos a decir nosotros que... En este caso el negro va a ser verde. ¿Qué le parece chicos? Lo vamos a poner por aquí. Este es verde para diferenciarlo, ¿verdad? Este es azul. Y dice que también hay que rojo. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Eso sí lo tenemos chicos. Rojo. Ahí lo tenemos. Ahora dice el problema. Literal A, ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Bueno, como pueden ver ustedes chicos, se puede dar cuenta de que dentro de la bolsa, ¿cuántos casos posibles hay al realizar la extracción? Bueno, usted puede sacar ya sea roja, ya sea azul o ya sea verde, ¿verdad? Eso significa de que hay, para contestar literal, lo vamos a poner aquí a la par. Hay que, hay tres casos posibles. ¿Por qué razón? Porque tenemos verde, repito, tenemos verde, azul y rojo. O sea, son tres casos posibles lo que tenemos. Bueno, vamos a contestar el literal B, ¿qué le parece chicos? Dice de que, ¿en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtienen una pelota azul? Bueno, si ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Se pueden observar de que casos con una pelota azul, ¿cuántos hay? Bueno, solamente tenemos uno, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ponernos nosotros de respuesta que tenemos un caso que cumple la condición. ¿Cuál condición va a decir usted? Sencillo, ¿verdad? Que en cuántos casos se cumple que en la extracción se obtiene una pelota azul. Y como pueden ver, pues, solamente hay un caso que cumple la condición. Bueno, y para terminar de complacer a este chico que va súper adelantado, vamos a hacer el literal C. ¿Qué le parece chicos? Dice de que utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. Ah, para poder resolver, o mejor dicho, contestar el literal C, hay que tener presente la siguiente fórmula que es probabilidad. La probabilidad va a ser igual a qué, chico? A los casos que cumplen, que cumplen qué? La condición. Vamos a ver si me cabe, chico. Bueno, vamos a mover un poco la cámara. ¿Qué le parece? Ay, me pasé. La condición. Ahí lo tenemos, chico. Y eso lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre casos posibles. Esta fórmula hay que tenerlo presente, chicos. Y es lo que nos va a ayudar para contestar el literal C. Ahora dice, caso que cumple la condición. ¿Cuál? Leamos. Utiliza la fórmula, ahí lo tenemos, para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. O sea, que se está refiriendo, probabilidad, vamos a poner aquí. Va a ser igual. Caso que cumple la condición. En este caso se refiere a eso. Como dice, de que utiliza la fórmula para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul. O sea, una pelota azul. ¿Ya? ¿De qué? ¿Entre qué? Entre los casos posibles. ¿Cuáles casos posibles son? Veamos. ¿Cuánto tenemos? Tenemos uno, dos, tres. Entre tres. Y prácticamente, ¿cómo nos va a quedar la probabilidad? Nos va a quedar de esta forma. Por lo tanto, podemos decir nosotros que la respuesta, si usted gusta, lo puede poner solamente. ¿Cuál sería la probabilidad? Sería un tercio. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.